Aunque no sepas mucho de mí, disculpa estoy ahorrando pa' ti Pa' comprarte la luna porque no se me quita el gusanillo de ti Es más fácil fingir que esta vida no es dura que seguir con la duda Porque aún sigo enchuchado de ti, mami corre vete de aquí Que esto es una locura y no se me curan estas ganas de ti Mami, es mucho más fácil fingir que esta vida no es dura que seguir con la bulla Y no es mejor, pensaba que sí, pero no es mejor si no estás aquí Mami, no es mejor, pensaba que sí, pero no es mejor que lo dejemos así Mami, ya no soy un caballero, al final me convertí en lo que me hicieron Pusimos el candado en esa valla que aguantaba todas las olas que rompieron Un día volví loco arrepintiéndome, porque yo sé quién eres, no quién te hacen ser Esas en las que tú llamas amigas, yo te quiero libre con o sin dinero Ven, sé que no es lo mismo, me voy hablando bien Sé que estás hartita y no vas a volver, pero si va a vivir en mi cabeza Al menos ponte algo más de ropa mujer Las cosas que dijimos ya no valen nada Las noches que tuvimos no van a volver Desesperado yo sigo esperándote Porque aún sigo enchuchado de ti Mami, corre, vete de aquí Que esto es una locura Y no se me curan estas ganas de ti Mami, es mucho más fácil fingir Que esta vida no es dura Que seguir con la bulla Y no es mejor Pensaba que sí Pero no es mejor Si no estás aquí Mami, no es mejor Pensaba que sí Pero no es mejor Pero no es mejor Que lo dejemos así Yo sigo enchuchado de ti Mami, corre, vete de aquí Que lo dejemos así Mami, no es mejor Pensaba que sí Pero no es mejor Aunque no sepas mucho de mí Disculpa, estoy ahorrando pa' ti Pa' comprarte la luna Porque no se me quita el gusanillo de ti Es más fácil fingir Que esta vida no es dura Que seguir con la duda 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Is this thing on? Huh? Huh? Oh, hi, I'm Evie So right now I'm going to show you The story of how my parents met Enjoy So this is my mom, Danielle She doesn't really like the camera This is my dad, Juan Who also doesn't like the camera So right now they're going to be Meeting at a pool So my mom comes And just sits down To wait for my dad This is my favorite part So my dad comes But this part will be censored So he takes off his shirt And yeah, that's enough Alright, bye Bye Gracias.